Las palmeras de mi tierra se inclinaron a saludar a mi niño que es un niño que ha nacido en mi portada a Rolo le canta María, a María le canta José el niño le tira y sonríe y son felices los tres ¡La, la, 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 la! ¡Albiscales de mi tierra! ¡Canzaste conmigo a mi Dios! ¡Porque siendo rey tan grande, le hizo pequeño el amor! ¡A Roró le canta María! ¡Volía le canta José! ¡Y el niño le mira y sonríe! ¡Y son felices los de la fuga! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la! ¡La, la, la, la! ¡Al cortar voy a cantarle! ¡Con mi siempre quiero alegrar! ¡Que el lenguaje de mi tierra es un reír y cantar! ¡A Roró le canta María! ¡Volía le canta José! ¡Y el niño le mira y sonríe! ¡Y son felices los de la fuga! ¡Jom! ¡Volía!